Arturito, el perdedor. Ya ni en Morena lo quieren. El perdedor Arturo Ávila Naya y su remedio de grupo político han quedado reducidos a su mínima expresión y nadie lo toma en cuenta. Hoy se sabe que Arturo Ávila ha sido vetado por la dirigencia nacional de Morena ante quienes serán los nuevos coordinadores legislativos, a efecto de que no se ha nombrado en cargo a algunos de importancia dentro de las comisiones legislativas. Y es que Arturo Ávila ha querido entrar a Morena con calzador y a fuerza de pretender comprar voluntades y conciencias, pero en los hechos, Aguascalientes le ha dicho que no tres veces en las urnas. Su primer derrota fue en 2019 durante las elecciones para la alcaldía de la capital hidrocálida, donde Tere Jiménez le ganó de calle al obtener 50.4% de los votos, mientras que Arturito no rebasó 23%. El segundo baile se lo puso a Leo Montañez en 2021. Aquí los electores dieron 54-74% de los votos a Leo y el Arturito muy apenas logró 24%. La tercera derrota se la propinó hace menos de dos meses el priista Humberto Ambriz, que fácilmente lo doblegó en la búsqueda de la Diputación Federal por el Distrito 1. Hoy Arturo Ávila presume que será diputado. Es cierto, pero no es lo mismo sacarse la color plurinominal en una rifa a ganarla con el favor de los electores. Ese que nunca ha tenido ni tendrá, porque es y seguirá siendo un perdedor. Y si en Morena no quieren saber nada de Arturito, donde sí lo andan buscando, es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que les entregue las camionetas brindadas que les cobró y que nunca las entregó.